Música La importancia o que nuestra responsabilidad no se limita a la caza y que el animal no se escape y haga macana sino también es en el paseo y la relación con otros animales o con otras personas en sociedad Parece muy importante el tema del collar y la correa En realidad podemos usar distintos elementos para enseñar a nuestro perro a caminar pero lo más fácil es empezar con collar Podemos después usar pretal, arnés, pechera, lo que quieran pero cuando el animal ya aprendió porque en el caso de ellos todos tienen collar pero por ahí uno dice no, por ahí sí, te le tira y le ponen un pretal o una pechera el perro te puede llevar, sobre todo si son perros con fuerza te pueden llevar de banderín que nunca se van a registrar que vos lo quisiste llamar la atención En definitiva el collar es mejor porque justamente tiene una zona mucho más sensible que es el cuello del animal que uno, obviamente la idea no es tironiar para generarle daño, ni dolor, ni ansiedad, ni miedo sino con un mínimo de fuerza para llamar la atención del animal La correa es como el cinturón de seguridad con el perro nos evita accidentes El cinturón de seguridad uno no lo usa porque sabe que va a chocar lo usa porque sabemos que en la calle convivimos con un montón de personas perros, distintos estímulos, lo que sea, donde nuestro animal se puede poner nervioso salir corriendo y es justamente la mayor causa de accidentes el cachorro que salió corriendo porque se asustó o porque quiso ir a jugar con un perro o lo que sea y lo llevaron puesto lamentablemente es un accidente muy común, sobre todo en juveniles, en cachorrones entonces es muy importante la correa y el collar siempre no solamente para evitar accidentes sino para que nuestro cachorro no origine problemas con otros perros, con otras personas porque por ahí hay gente que le encantan los perros y por ahí hay gente que no que tiene todo el derecho del mundo y por ahí si nuestro cachorro le salta, le he dicho un poco los cocos y podemos tener algunos problemas, algunos dolores de cabeza entonces siempre, correa y collar, siempre